Dice la historia que alguna vez fuimos completos, perfectos, con forma de esfera, no necesitábamos de nadie. De repente nos portamos mal y nos partieron en dos, destinando a todo ser humano a buscar su otra mitad para estar satisfecho. Invertimos tantos días, meses y años, pensando y soñando el momento donde finalmente nos sentiremos completos. ¿Cuándo hallaremos a nuestra media naranja? Algunos afortunados lo encuentran. Otros nunca. Y la mayoría encuentran una media naranja que no es de ellos, por miedo a quedarse solos, exprimiéndose mutuamente a diario, hasta quedar secos, sin dulce, ni sabor. ¿Será que encontrar a nuestra media naranja es la única opción para ser felices? ¿O tal vez es un cuento en nuestra cabeza que se viene contando por una eternidad, de generación en generación, y en realidad estamos tan equivocados? Todos somos completos. Seguimos siendo perfectos. Y hemos estado buscando la mitad que nos falta, en todos lados, menos dentro de nosotros. Libre. Soy libre. Libre.